Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis Hoy tenemos la review de Antoine Griezmann, Team of the Season Uno de los jugadores que más ganas tiene de probar de los Tolls de la BVA Y como veis tiene unas estadísticas absolutamente increíbles Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que si apoyáis con vuestro me gusta, si apoyáis con vuestro like Os lo agradezco muchísimo Y también deciros que si queréis comprar códigos para Playstation, Xbox o juegos para PC En la descripción tenéis el enlace Ahora si vamos a pasar a hablar de este pedazo de jugador, como digo un jugador Que tiene estadísticas increíbles y que yo desde que lo vi dije, a este tío lo tengo que probar sí o sí Me costó muchísimo comprarlo porque tenía un precio, un rango de precio que bueno, a quien le tocaba no lo quería vender Y me costó muchísimo, pero por fin lo conseguí fichar y es una máquina este tío Lo primero que os quiero comentar, cuando yo hago una review siempre os suelo decir Probar a este jugador en esta posición y en esta formación porque es lo que mejor me ha ido a mí En el caso de Griezmann creo que lo mejor es que lo probéis como delantero Ya que creo que si lo probáis como media punta, medio centro ofensivo, se pierden muchas de sus cualidades Así que creo que lo mejor es que lo probéis como delantero Pero en el tema de la formación creo que da igual Creo que da igual que sea como único delantero o acompañado de otro delantero Creo que da igual, yo como veis finalmente he decidido ponerlo acompañado de Rodrigo Que es una pareja de delanteros que me ha funcionado muy bien Pero la que mejor vaya a vosotros, hacerlo porque creo que da igual, os va a funcionar muy bien Ahora si vamos a pasar a hablar de Antoine Griezmann, de sus estadísticas Empezando como siempre por el ritmo Y vais a ver unos cuantos goles en pantalla Lo primero, 95 de ritmo El ritmo es algo muy importante en Ultimate Team Y sin duda Griezmann lo tiene Es muy, muy, muy rápido Tanto que me atrevería a decir que es uno de los jugadores más rápidos del juego No se si decir el más rápido porque hay muchos jugadores y no he probado a todos Pero es muy, muy, muy rápido De los que yo he probado, creo que es de los más rápidos Creo que es más rápido que incluso la versión Tots de Aubameyang Que ya es decir, que esa versión tiene 99 de ritmo Pero yo personalmente creo que Griezmann Tots corre más que Aubameyang Tots Lo segundo, 95 de ritmo de tiro Un tiro brutal, increíble Y que me ha encantado y me ha enamorado No he probado tanto su longshot porque como lo he probado delantero Pues no ha caído tanto de afuera del área, digamos No ha estado tan retrasado Y siempre ha sido un poco más tiros desde dentro del área, desde la frontal Pero sí que es verdad que he notado que tiene un buen longshot Pero sobre todo tiene una muy buena definición de dentro del área Ya sea de un tiro con calidad o tiro con potencia Que yo confío mucho más en el tiro con potencia de todos los jugadores Pero sí que es verdad que este Griezmann me ha gustado mucho su tiro con calidad Es un tiro con calidad bastante bueno Y destacar que tiene 98 de definición 85 de pase según la carta Que yo creo que sí Y sí que es verdad que al probarlo como delantero y no probarlo como mi centro ofensivo Pues quizá no te fijas tanto en el pase Me he fijado un poquito y sí que he notado Que es un jugador que no suele fallar mucho y tiene un pase bastante decente Y que si lo probáis como yo en un equipo con dos delanteros Pues vais a notar que suele fallar poco y os suele dar buenos pases 95 de regate Una estadística increíble Tiene 99, atención, ojo Tiene 99 de agilidad y también 98 de dribbling Que es una burrada Y en ese sentido tampoco vais a tener ningún problema Tiene 4 skills así que Yo personalmente Todos los regates así que utilizo Que no utilizo muchos pero las skills que utilizo Pues se necesitan 4 skills No utilizo ninguna O muy muy pocas que necesiten 5 Así que yo en ese sentido he ido sobrado Y ya digo que tiene muchísima agilidad Y muchísimo regate Y muchísimo muchísimo control de balón Ya habéis llegado a este punto Griezmann tiene 95 de regate 95 de tiro Y 95 de ritmo O sea es una burrada Tiene 95 en 3 estadísticas Que es brutal Luego tiene 80 de físico Que quizá es el punto más débil de Griezmann O el punto en el que Si tuviésemos que mejorar algo Yo creo que todos diríamos La fuerza ¿no? Poner un poco más de fuerza Porque es lo único que le falla Yo personalmente creo que No le hace falta Porque es tan tan rápido Y tiene bastante equilibrio Y eso hace que no Quizá en alguna situación Si que dices Hostia si tiene más fuerza Pues quizá no le tiran al suelo No le quitan el balón Pero tampoco es algo esencial Con estas estadísticas Ya va sobrado Ya es un jugador impresionante Vais a abusar muchísimo con él Porque es un jugador que Es que corre muchísimo Y cuando tiene una ocasión Falla muy muy pocas veces Llegamos a este punto Digamos que es casi la final De la review Quiero que Digamos Compararos a Griezmann Con otro jugador ¿vale? Que sería Cristiano Ronaldo Si tu le pones un poco más de fuerza A Griezmann Digamos Le dejas la fuerza En 85 de fuerza Algo así Yo creo que tienes un jugador Muy 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 parecido A la versión De delantero La IF O la SIF O la Breaking Records De Cristiano Ronaldo Porque es un jugador Con muchísima velocidad Con un tiro prácticamente perfecto Con muchísimo regate Quizá le falta ese puntito Para tener las 5 de skills Pero es algo que Yo la verdad no utilizo tampoco mucho Y si le pones un poco más de fuerza Tienes a Ronaldo ¿vale? Algo que os quería comentar Para que veáis que Es un jugador Tan tan completo Que lo único que le falta Es un poquito más de fuerza Y ya tendríamos Yo creo que a uno de los mejores Jugadores del juego Que sin tener tanta fuerza Personalmente para mi Es uno de los mejores del juego ¿vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado la review Personalmente os recomiendo Que lo probéis Si lo podéis probar Si tenéis las monedas Hacerlo Porque es un jugador Que os va a encantar Y con el que vais a abusar muchísimo Y vais a marcar muchísimos goles Así que nada más chicos Espero que os haya gustado la review Ya sabéis que si ha sido así Pues no olvidéis darle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!